Problema de campo electrostático. Con este ejemplo vamos a repasar el significado físico del potencial. La pregunta nos dice, ¿se traslada una carga de 5 microcoulombios? Tenemos una carga, Q, 5 microcoulombios, positiva, desde el infinito se traslada hasta un punto P. Punto P. El potencial en el punto P me lo piden dándome como dato que realizamos un trabajo de 0,05 julios. Bueno, el trabajo, si no es un trabajo externo, deberemos de ponerlo negativo. 0,05 julio es el trabajo que nosotros realizamos. Y tenemos que saber también que el potencial, vamos a llamar inicial, que es el del infinito, es 0. Eso no me lo dicen, pero tenemos que saberlo. El trabajo que realizamos al trasladar una carga, pues lo hacemos con esta fórmula. El trabajo será igual a menos la carga que trasladamos por el incremento de potencial. Es decir, menos carga por potencial final menos potencial inicial. A veces esta fórmula me la dan así, ponen la carga sin el signo menos y aquí ponen potencial inicial menos potencial final. De cualquiera de las formas, aquí podemos despejar nosotros el potencial final. Porque el potencial final, el potencial en el punto P, pues va a ser igual a, ponemos aquí, cambiamos signo, menos V dividido Q y luego más potencial inicial. Potencial inicial, como hemos dicho que era 0, pues aquí lo que tenemos que poner es menos, y aquí ya numéricamente, pues será menos 0,05 y la carga con su signo, como es positiva, pues si está en micro Coulombio, lo ponemos en Coulombio, 5 por 10 a la menos 6. Esto me da un potencial de 10.000 voltios. Eso es lo que pide el problema, ¿no? ¿Qué potencial hay en el punto P? 10.000 voltios. La pregunta siguiente, la pregunta B, me dice que calcule la variación de energía potencial. Pues debemos de saber que la variación de energía potencial, cuando trasladamos una carga de un lado al otro, viene dado por la expresión, la carga por el incremento de potencial, potencial final menos potencial inicial. Directamente lo podemos hacer, ¿no? La carga hemos quedado que era 5 por 10 a la menos 6, potencial final los 10.000 que hemos calculado, menos el inicial que es 0. Así que hacemos la operación y nos da un incremento de energía potencial de 0,05 J. Claro, lo mismo que hemos hecho de trabajo, ha aumentado la energía potencial, ¿no? Esta es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta dice, ¿qué resultados hubiésemos obtenido si hubiésemos trasladado en las mismas condiciones una carga, lo mismo pero negativa, ¿no? Bueno, si son las mismas condiciones, pues hacemos lo mismo, ¿no? Hemos hecho un trabajo, ese trabajo con la fórmula de antes, la carga por el potencial inicial menos final, ¿no? Ponemos así la fórmula ahora y esto pues directamente, ¿no? Ponemos la carga negativa menos 5 por 10 a la menos 6. El potencial final, el inicial es 0, el final es lo que tenemos que calcular. Y el trabajo es, hemos hecho lo mismo, ¿no? O sea, menos 0,05. Nos queda así, ¿no? Esto lo paso a dividir. Menos 5 por 10 a la menos 6. Como esto es igual a menos potencial final, pues al final, el potencial final, lo que nos queda es menos 10.000 voltios. Si la carga es negativa, el potencial del punto P serían menos 10.000 voltios. Y el incremento de energía potencial, pues hacemos igual. Incremento de energía potencial igual la carga por potencial final menos potencial inicial, ¿no? La carga, pues ahora la ponemos con su signo negativo, menos 5 por 10 a la menos 6 colombios. Y el potencial final menos 10.000 voltios. Y el potencial inicial, que es el del infinito, que hemos dicho que es 0, pues al final nos queda que es 0,05 julios. Claro, el resultado indica que la energía potencial de la carga aumenta, ¿no? Pues lo hemos hecho en las mismas condiciones que antes. Es decir, realizando un trabajo exterior. Si ha hecho un trabajo, pues justo el trabajo realizado es el aumento de energía potencial. Gracias.